Después de recibir críticas públicas extremas, el Papa Francisco decidió enviar a Chile al experto en crímenes sexuales más respetado del Vaticano, esto para investigar a un obispo acusado por las víctimas de encubrir al sacerdote pedófilo más famoso del país. El martes, el diácono Jaime Coiro, secretario general de la Conferencia Episcopal Chilena, anunció que el arzobispo malteses Charles Ciculuna viajara a Chile para que la gente que tiene algo que decir pueda ser escuchada por una entidad competente sobre el caso del obispo Juan Barros. Este nombramiento demuestra que el paso del Papa por Chile, además de sus luminosos mensajes y homilías, ha significado para él una actitud de verdadera escucha y cercanía. La medida marca la primera vez que el Vaticano ha lanzado una investigación en toda regla sobre las acusaciones de encubrimiento de abuso sexual y se produce después que Francisco fue duramente criticado por su defensa de Barros por los medios, sobrevivientes de abusos, sus colegas jesuitas y por algunos de sus asesores más confiables. El obispo se encuentra hoy en actividad fuera de la ciudad y expresó que todo lo que disponga el Papa lo acoge con fe y alegría, pidiendo a Dios que resplandezca la verdad. La controversia de Barros dominó el viaje de Francisco a Chile y Perú. Este es un informe de Graciela Rajó para la RNA.